Muchas gracias, presidente. Sin ánimo de polémica. De antemano pido disculpas por mi retraso. Mi tarea en otra de las comisiones del Senado ha hecho imposible duplicar mi presencia en las dos comisiones a la misma hora. Por tanto, me he perdido una parte de su discurso. Espero que usted sea benevolente con mi intervención. Bueno, empezaré hablando un poco de la geometría variable que aplica un poco el Estado español en lo que se refiere a relaciones internacionales, en concreto con la relación con Arabia Saudí e incluso con Venezuela, aunque parezca que hablar de Venezuela últimamente es un poco complicado porque es un tema que está muy politizado y quizás deberíamos tratarlo con un poco más de acepticismo. Sobre todo en lo que se refiere también a la venda de armamento, las relaciones comerciales, si pudiera usted hacer un poco más de hincapié, en el sentido que la geometría variable, y creo que esta intervención también la hice cuando hizo su comparecencia el ministro, pues no siempre funciona. Yo entiendo las relaciones internacionales como una cuestión muy compleja, pero claro, cuando estas relaciones internacionales nos llevan al límite en todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, pues me parece ahí que topamos con cuestiones más éticas y morales y que un Estado no puede saltarse estos principios que realmente son fundacionales para un Estado democrático y de derecho. En otro orden de cosas, también voy a hacer un poco de hincapié en la situación en el Sáhara, ya lo han comentado también otros portavoces. Yo creo que los mandatos o las resoluciones de Naciones Unidas, en concreto de la Minurso, pues son muy claros. Al final de lo que se trata es de ejercer el derecho de autodeterminación. Entre otras cosas, es verdad que el conflicto dura mucho, pero es que incluso la gente del Frente Polisario lo que nos está diciendo es que si de lo que se trata es de negociar un estatuto de autonomía, pues para eso no necesitamos la Minurso, porque para eso podemos llegar a un acuerdo directamente con el gobierno de Marruecos. El problema es que la situación está enquistada, es decir, es que no se avanza. Y luego, pues obviamente entramos en cuestiones de derechos humanos en los campos de refugiados que ahí tendríamos mucho más recorrido. En este mismo orden de cosas, pues usted se ha referido a Gibraltar. Yo no dudo de la buena voluntad del Estado español. A mí lo que me preocupa es que se quiera, digamos, renovar la relación Reino Unido-Estado español utilizando la población de un territorio como el de Gibraltar, donde sus ciudadanos ya se han expresado sobre lo que quieren. Es decir, ¿vamos a respetar o no vamos a respetar la opinión de la gente? Que en el caso de Gibraltar sí que ya ha sido consultada. Y que hace relativamente poco tiempo, pues más del 90% de la gente ejercieron su opción legítima de no querer ser ciudadanos españoles en este sentido, no ser súbditos españoles, sino de continuar formando parte, en este caso, del Reino Unido. En lo que tiene que ver con la política exterior, la acción exterior que usted representa, claro, a mí me da la sensación que hemos abandonado un poco la política de defensa de los derechos humanos, de fomento de la paz, que esto nos lleva muy a menudo a la defensa de la erradicación de la pobreza, y que nos hemos centrado en organismos que, claro, dado su multilateralidad, pues dejar un poco la política exterior española como residual, pues ahí como un poco diluida. Entonces, a mí me gustaría en este sentido, e intentaré ir terminando, que usted hiciera un poco de reflexión acerca de la ayuda oficial al desarrollo, en el sentido que es un tipo de ayuda que está repartida entre diferentes ministerios, y muy concretamente me gustaría que usted se refiriera a la ayuda humanitaria a los refugiados, que también me parece que es un tipo de ayuda que está repartida en diferentes ministerios. En todo caso, en el siguiente turno, con la benevolencia de la presidencia, me extendería un poco más. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Sí, muchas gracias, señor presidente. Voy a intentar hacer un poco de reflexión general acerca de sus comentarios, luego algunas preguntas también que considero de interés. La primera reflexión en relación con la crisis de refugiados, una crisis global que afecta básicamente a los principios fundacionales incluso de la Unión Europea, en lo que se refiere a defensa de los derechos humanos, prosperidad y fomento de la paz. Bueno, pues el Estado español se comprometió en octubre de 2015 a acoger a más de 17.000 personas y a día de hoy ha acogido a poco más de 1.000. Yo creo que estas cifras prácticamente lo dicen todo. Luego, en relación con el comentario que le he hecho acerca de la multilateralidad en las relaciones internacionales, claro, fíjese, yo lo decía en el sentido que, pues bueno, en la crisis de refugiados alguna cosa habrá tenido que ver la guerra en Siria y el papel que habrá jugado la Unión Europea en relación con, diplomáticamente hablando, con, pues, permanecer un poco como espectadores atentos a este conflicto. Luego, otra cuestión, lo ha comentado también el compañero del grupo parlamentario vasco, ¿no? La candidatura, la candidatura de España a ser elegidos en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para el periodo 2018-2020, pues tendrá mucho que ver con eso que hemos estado hablando, pues, de, de, incluso de, de fomento de los derechos humanos, de equidad de género, etcétera, ¿no? Ahí me gustaría que usted, pues, nos hiciera, nos hiciera algún comentario acerca de la polémica para la elección de Arabia Saudí en, en la Comisión de los Derechos de la Mujer. Sé que usted a lo mejor no nos pueda decir el sentido del voto del Estado español, en este sentido, pero sí que parece un poco contradictorio, ¿no? Pues, un país que vulnera constantemente los derechos humanos y, y me refiero también a ello en el sentido, ah, de la venta de armamento, no, no, no tanto de, de quién es la responsabilidad, sino que el Estado español tuviera un poco más en cuenta que si se venden armas, pues, pues, Arabia Saudí, pues, es posible que estas armas se acaben utilizando en el conflicto con el Yemen y, por tanto, por extensión, esto tendrá efectos en la, en la, en la población civil, ¿eh? Luego, me acaban de hacer llegar por WhatsApp, pues, un conflicto que parece haber laboral en el consulado de Sidney, con una vaga, ¿no? Una vaga indefinida, ¿no? Y luego, para ir terminando ya, dos cuestiones. La primera, cuando el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana presentábamos los vetos a la totalidad de las diferentes secciones, en concreto, en la del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Yo hice hincapié en los aproximadamente tres millones de euros de la Dirección General de Asuntos Consulares en el exterior, ¿no? Y, concretamente, la dotación del programa de protección de españoles en el extranjero, asistencia social, evacuación, hospitalización y repatriaciones, con 2,3 millones de euros. Quizás es un tema más presupuestario, pero sí que nos parecen escasos, ¿no? Y acabo ya con una pregunta más de índole política. Me gustaría saber su parecer acerca de los comentarios del exministro Margallo acerca de la acción exterior española para hacer frente al procés en Cataluña, haciendo la siguiente reflexión. Incluso el Estado español pues tiene límites en lo que se refiere al Estado de Derecho. Muchas gracias.